Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios. Amigos, llegamos al último bloque de Cicerone en este caso para compartir otro de los destinos de Estados Unidos que tuvimos la oportunidad de visitar en uno de nuestros viajes organizados por la US Travel Association y nos vamos precisamente a Anaheim, ubicada en las afueras de Los Ángeles, en el sur de California. Este es un destino que trae a la memoria recuerdos felices para muchas generaciones, ya que allá por el año 1955, nada más ni nada menos que Walt Disney, fundó su parque temático, convirtiéndose en esta ciudad el hogar de Disneyland. El cual no solo representa uno de los más grandes atractivos del condado de Orange, sino también de todo Estados Unidos. Anaheim posee una ubicación estratégica entre lo que es Los Ángeles y San Diego, dos ciudades sumamente turísticas y muy concurridas, muy cerca de las playas del condado de Orange. Es una ciudad en constante evolución. Al recorrer la verán una ciudad llena de vida y con un clima agradable durante todo el año. Anaheim se enorgullece de ser el epicentro del turismo en el condado de Orange, según nos comenta Jay Burst, CEO de Visit Anaheim. Para muchos turistas, Anaheim representa el punto de partida para las aventuras en el sur de California, el cual no solo gusta por sus parques, sino también por su variedad gastronómica, cultura local, entretenimiento de las grandes ligas, eventos y convenciones que se dan a lo largo de todo el año. Amigos, nos encontramos en el centro de congresos y convenciones de Anaheim. Estamos a una hora de la ciudad de Los Ángeles. Esta ciudad que tiene como principal referencia ser la sede de Disneyland, que en 1955 se instaló aquí y que hoy es uno de los centros de atracción turística más importantes de California, también alberga una ciudad bien interesante, 400.000 habitantes, una ciudad muy prolija, muy turística, sobre la costa justamente de California, entre medio de Los Ángeles y San Diego, la posicionan como una de las ciudades turísticas por excelencia. Realmente aquí hay una oportunidad de ver un Estados Unidos distinto, un Estados Unidos con una posición turística bien importante y con una decisión de parte de todas las ciudades de trabajar intensamente los mercados, más allá de que el mercado de América Latina no es la prioridad en este momento, siempre somos bien recibidos, sobre todo por los operadores que son quienes nos dan justamente el soporte para brindar la mejor experiencia a nuestros pasajeros. Así que desde aquí seguimos compartiendo con ustedes la ciudad de Anaheim. Amigos, nos encontramos en Anaheim, en este caso, en una de las arterias más turísticas que tiene la ciudad, plagada de restaurantes y barcitos. Hoy cerrada para recibir a los más de 600 periodistas de todo el mundo que llegamos para cubrir el evento más importante de turismo de la US Travel Association, Paguau. En este caso, miren, me encuentro en la Lemon y la Center Street Promenade, que se la quiero recomendar si usted viene a Anaheim, porque aquí usted va a encontrar toda el área plagada de restaurantes y servicios, un lugar muy lindo. Hoy, como ustedes pueden ver, recreada gastronómicamente también, como una muestra de lo que los distintos restaurantes nos ofrecen a lo largo de toda la ciudad. Así que desde aquí comenzamos a compartir este informe con ustedes recorriendo la ciudad con Franco, compartiendo este evento que realmente es muy importante y que nos va a tener entretenidos durante varios días a partir de hoy. Amigos, nos encontramos en Rock and Brews. ¿Y saben por qué? Porque las cervecerías se han puesto de moda en todo Estados Unidos. En este caso, en Anaheim, tenemos esta propuesta que es bien interesante, ambientado muy bien, como ustedes pueden ver, con una propuesta tremendamente colorida, un local grande, típico local de fábrica de cervezas, adaptado para el servicio. Pero en este caso, con una buena propuesta gastronómica de comidas rápidas. Y es un éxito en la ciudad, así que decidimos venir a visitarla y compartirla con el grupo para que ustedes también la tengan en cuenta si llegan a visitar Anaheim, aquí en California. Bueno, y ahora sí, amigos, llegó el término, el cierre de una nueva entrega de Cicerone. Y antes de irnos, vamos a recordar lo que es el calendario de actividades para el 2022. Empezando por Europa, en donde tenemos dos viajes bien característicos. Uno, visitando lo que es Europa Central. Vamos a estar visitando ciudades como Praga, Viena, Budapest, Brujas, Ámsterdam. Realmente completísimo, en donde no lo van a despareciar para nada. Para nada, aparte... Cada ciudad tiene su... Ah, lindísimo. Viena, Praga y Budapest, Franco, despegada. Pero también el otro viaje que tenemos para hacer desde Portugal con Italia es bien diferente. Así es, porque en este caso nos vamos a Portugal, donde normalmente visitamos la península ibérica y nos trasladamos hacia lo que es el norte de España, siendo el camino de Santiago la inversa. Pero como muchas personas ya conocen el destino de España, nos vamos hacia otro destino. Hacemos Portugal y lo conectamos con Italia. Vamos a ir al norte de Italia y vamos a descender hacia Roma, realmente visitando lugares bellísimos y en una experiencia también extraordinaria, producto de lo que es la vivencia de los lugares que visitaremos. Sin duda, y los dos imperdibles de la región. Tenemos el norte argentino con 16 días sin dormir en los buses, con una experiencia totalmente diferente, donde también vamos a agregar termas. Y nos vamos en noviembre al nordeste, desde Maceió a Natal Franco. Dos clásicos imperdibles que ya tenemos en funcionamiento, que están las reservas hechas y que van a poder viajar con nosotros. Si tienen dudas, quieren saber un poco más, consulten en nuestras redes sociales o visítenos en nuestra agencia, allí en Plaza Independencia, lo que es la entrada del hotel, Victoria Plaza Hotel del Radisson. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Muchas gracias por estar allí, del otro lado de la pantalla. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau, chau, chau! Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios.